Buenos días, nosotros somos representantes de la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo, el tema de hoy es educación con seguridad, mi nombre es Mitzlita Nancy Nalvear Vázquez y mis compañeros son… Hola mi nombre es Gerardo Zaragoza Ramírez, les venimos a presentar el tema para poder manejar las actividades de la escuela para llevar con mayor seguridad lo que es toda la convivencia y además aparte de convivir sanamente, evitar riesgos en la escuela. Bueno hola mi nombre es Natasha Toscano y pues aquí venimos a informarles de nuestro punto de vista, de lo que nosotros pensamos sobre la educación, sobre cómo estar en paz y cómo convivir en una convivencia bonita entre todos. Bueno, buenos días, yo soy Carolina Macías, vengo también de la Secundaria Técnica 14, como ya dijo mi compañera. Bueno, entonces comenzaremos con el tema, primero vamos a hablar acerca del bullying, bueno el bullying sabemos que es un problema muy grave que se está presentando en muchas escuelas, sino que en la mayoría y no solamente se trata de, bueno fastidio a mi compañero tantito ya, sino que es un problema constante y generalmente va desde jóvenes que son más grandes hacia personas que se ven más débiles. Exacto, el bullying no es sólo las escuelas que agarran los alumnos más fuertes y comienzan a molestar al compañero más débil, sino que muchas veces esto tiene muchos motivos por razones que los maestros desconocen, muchas veces es porque le cae mal el alumno, muchas veces nada más lo hacen porque sí, entonces hay que tomar cartas en el asunto, en las escuelas se dan pláticas sobre el bullying, se tratan todos los asuntos para evitar que los alumnos realicen estas prácticas, pero no muchas veces esto funciona, entonces lo que sería muy útil sería que también los alumnos sean partícipes en estas actividades. Y bueno, también es importante que si tú eres la víctima, que tú no te dejes, por ejemplo si a ti te están molestando y te están dañando tu autoestima o algo así, tienes que hablar, si hablas con la persona que te está haciendo daño y si no entiende o algo así, pues también hay que buscar ayuda, porque también si tú permites esto, pues estás permitiendo que alguien te haga daño y también está mal si no le pones un alto a esto. Y también necesitas como tener muy en claro que tú eres una persona con derechos y que todos merecemos respeto de todos y que tú tienes que tratar a las personas como quieres ser tratado. Pues más que nada no se trata de tratar de caerles bien a las personas, porque eso no está bien, porque al tratar de ser chistoso afectamos la autoestima de los demás y pues no es divertido para muchas personas y aunque no tengan mucha interactividad con la gente, pues afecta a nuestra autoestima porque también puede ser tratado con bullying, pero no solamente es con golpes, sino que te pueden decir, ah no pues estás muy feo o estás muy gordo o no sé, hueles feo o algo así o también te pueden hacer burla a lo mejor por tu apariencia o a lo mejor por tu economía o de dónde vienes y así, así que no siempre va a ser con golpes o así de que te ponen el pie y te tropiezas o algo así, o sea que también te pueden lastimar y eso es mucho más delicado que si te pegan o algo así porque te lastiman en tu autoestima y pues ahí te vas haciendo como una persona más pequeña, y así vas a dejar que todas las demás personas te estén atacando y así, y es muy importante que tú sepas que eres una persona igual que todos y que tienes derechos y que todos merecemos ser tratados por igual, con respeto. Bueno, vamos a ver las causas del bullying, bueno generalmente las personas que practican eso con otros compañeros es más que nada por problemas que traen desde su casa, o sea si en su casa se sienten maltratados o que no les ponen atención, cosas así, es el reflejo que traen y es de la forma que se quieren desquitar en la escuela, a veces con sus compañeros, porque toda esa impotencia la quieren descargar con esas personas, entonces es una de las causas por lo que se genera el bullying. Exacto, también parte de las causas del bullying es que en su infancia muchos de los agresores pues fueron víctimas de maltrato familiar, sus padres los golpeaban o ellos habían sido víctimas de bullying en el kinder, en la primaria, o a veces en la calle simplemente los trataban mal, entonces ellos al crecer se vuelven más fuertes o cambian su forma de ser drásticamente, entonces lo que hacen es que ven a gente que es más débil que ellos y lo que ocasionan es esa explosión del cambio entre que ellos eran los débiles y ahora que ellos ven a gente más débil, ellos aprovechan la oportunidad, ven que ahora ellos pueden ser los agresores y comienzan a molestar a gente que muchas veces ellos no conocen, pero dicen no, él es el chiquito, él va a ser mi víctima, a él lo voy a molestar. También a veces lo que ocurre es que a lo mejor para pertenecer a un grupo de no sé, de que todos son malos o se creen todos muy grandes y fuertes, también para pertenecer a ese grupo como que dicen, ah no si estás pero tienes que golpear a este niño o tienes que decirle a ese niño que tú eres el que manda aquí y no sé qué, y por eso es que también algunas personas hacen esto, para pertenecer a un grupo o para hacerse el muy grande, el muy respetado o también algunas causas es tu inseguridad, porque a lo mejor dices, ay no sé, me siento mal conmigo mismo, así que voy a hacer que esa persona se sienta peor que yo, para que ya no me sienta tan mal o de que me maltratan en mi casa y pues lo ven normal, si es maltrato ya desde tu casa, pues lo ven normal, porque pues ya es como una convivencia, ellos piensan que así es como se trata la gente y pues no hay nadie que le dé un alto a esto y por eso también es muy importante que tú mismo le des un alto si es que te están haciendo esto, porque si nadie le enseña, pues él va a pensar o ella va a pensar que es totalmente normal y va a seguir con esto. Bueno, esto no sólo se trata de que sólo lo hagan los chicos, los hombres, sino también se refiere a que muchas de las mujeres tratan mal, generalmente también a otras chicas o por ser feas o por ser gordas o por tener algún defecto físico, pero no se trata de que sean feas, sino porque ellas mismas sienten alguna seguridad al estar molestando a alguien más para poder así sentirse queridas y sentirse bien con ellas mismas. Bueno, sabemos que este problema del bullying no sólo es tanto del agresor, sino también del que es agredido, es por parte de los dos, porque bueno, si el que es agredido pone un alto desde el principio, esto se detiene rápidamente, pero si él continúa aceptando todas estas agresiones, pues no va a parar nunca y pues bueno, eso nos lleva pues a las consecuencias, sabemos que el bullying es violencia y la violencia genera más violencia y pues esto es una cadena que se repite y se repite, entonces como escuela tenemos que tomar bastantes medidas para que esto se detenga. Sí, mucho de lo que son las consecuencias cuando un sujeto es sometido a bullying, va desde las depresiones, la víctima se convierte prácticamente, su forma de ser se transforma gravemente o se podría ser la persona más alegre de toda la escuela, el amigo de todos y cuando le comienzan a practicar bullying comienzas a ver que esa persona cambia de un día para otro, ves que es más callada, que es muy reservada, se aparta de la gente, de repente ve una persona y se encoge también, se comienza a encoger de hombros, esto demuestra mucha inseguridad en esa persona, entonces también muchas veces todo esto en el ámbito psicológico les afecta gravemente, porque si hablamos de bullying no es sólo de que golpes, se esconde sus cuadernos, no, sino también muchas veces de los peores bullying que hay es por el brazo psicológico, les dicen cosas feas, los insultan, muchas veces son cosas respecto a su aspecto físico que le dicen, no, que tú estás gordo, no, que tú tienes la cara así, que tú pareces esto, entonces muchas veces esto causa más daño que un golpe, porque un golpe, bueno, un moretón sana, pero muchas veces una palabra, las palabras hieren todavía más que los golpes, entonces muchas veces todo esto deriva en que muchos alumnos pues ya no quieren ir a la escuela, muchas veces hasta se suicidan. Bueno, también tiene mucho que ver porque sí, también está pues obviamente la persona que hace el bullying, también está la víctima, pero también está, se podría decir que el público, porque si tú estás viendo que le están haciendo bullying a tu amigo o a una persona, aunque no sea tu amigo y no dices nada, pues estás haciendo como más o menos un… le estás ayudando a hacer el bullying, porque no estás ayudando a la víctima, o sea no lo estás ayudando y estás permitiendo que esto pues siga y siga y eso también es malo, o sea callarte, o sea no decirles nada, es lo mismo que hacerles el daño así golpeándolos o diciéndoles cosas feas, es exactamente lo mismo, porque no lo estás ayudando y así demuestras pues que no te importa, así demuestras como también tus valores, también se necesita tener muchos valores, pues el respeto, la solidaridad, la tolerancia, se necesita todo de esto para poder ser una persona mejor y no caer a esto de que es el bullying. Bueno, ¿qué hacemos como escuela para evitar el bullying? Bueno, aparte de que se toman muchas pláticas, de tanto de maestros hacia alumnos como de alumnos hacia los mismos alumnos, que es como tiene más impacto, siempre tratamos de llevarlo a la práctica, más que nada poniendo el ejemplo. Se nos han dado pláticas y les hemos dado pláticas a los alumnos sobre el tipo de repercusiones que esto tiene, ya como decía mi compañero, que ya sea físicamente, psicológicamente, pues no sólo nos afectan en el entorno escolar, sino también fuera de él, nos afecta en el tipo de socialización que tenemos y nos empezamos a alejar poco a poco de la gente, nos volvemos personas más, o sea como lobos solitarios, preferimos hacer las cosas solos por nuestra parte sin ningún tipo de ayuda y esto en muchas ocasiones, dices ahí está bien, porque demuestras muchas veces las capacidades que tú tienes sin depender de los demás, pero en varias ocasiones también te afecta porque como no interactúas con los demás chicos, pues no sabes bien qué tipo de cosas decir o qué tipo de actividades puedes realizar a través de las demás personas. Bueno, los padres de familia de la secundaria técnica número 16 preguntan, ¿qué pueden aconsejar, qué podemos aconsejar para saber si sus hijos sufren del bullying? Bueno pues señores, más que nada es vean la personalidad de sus hijos, o sea si notan un cambio drástico en el comportamiento de sus hijos, eso puede ser la primer señal, también vean si están llegando con su ropa rasgada, si pierden continuamente las cosas o simplemente demuestran mucha inseguridad en sus actos, es una señal muy clara de que algo malo está pasando con sus hijos, entonces esto tómenlo en cuenta, son señales que debemos percatarnos tanto como alumnos, amigos, padres, para poder ver si nuestro hijo, amigo está siendo víctima de algo como esto. Bueno y ahora vamos a un corte comercial y regresamos. Soy María y esta es la CEP del siglo XXI, es el nuevo milenio y hoy podemos estudiar lo que nos gusta, la CEP nos ofrece muchas opciones atractivas e innovadoras para triunfar en la vida como técnicos, profesionistas y hacer aún más grande a México, hoy los estudiantes podemos tener una formación integral a través de talleres, laboratorios y actividades académicas y extraescolares, vamos a conocerlos. En nuestro taller aprendemos a cultivar los peces, cómo envasar la miel desde su extracción hasta su venta y comercialización, La cosecha de los hongos en bolsas, que es esto, que bueno, acercamos lo que es la agricultura moderna al joven. Yo veo que aquí en este taller yo aprendo mucho y lo estoy ya practicando en mi casa con las plantas que tengo. Es muy sofisticado ver cómo crece una planta, es muy bonito ver cómo empieza a preparar uno todo y después ver que fue efectivo el frutino. Lo que más me gusta de mi taller es aprender de los peces, así como convivir con ellos en armonía. No todos los insectos que vuelan son malos. Tenemos muchas cosas maravillosas alrededor de nosotros y que nosotros no sabemos apreciarlas. En este taller aprenden a lo que es la programación de robots de tipo industrial. Nos enseñan las piezas de los motores, para qué sirve cada una de ellas. Aprendemos a desarmarlos y a volverlos a armar. Pues este es diseño de elementos, desde un carro hasta allá, hablando de manera industrial, alguna máquina, algunas herramientas. Aquí lo importante de este taller es la creatividad del alumno. Es muy importante que el niño conciba la idea y después la plasma en un papel y posteriormente en un objeto. Bueno, uno de mis puntos de vista es que me gusta mucho diseñar. Entonces dentro de mi carrera encuentro lo que puedo utilizar para hacer los diseños y de cierta manera los materiales. Es necesario que los alumnos aprendan a programar este tipo de sistemas para que tengan mayores posibilidades de tener un buen empleo. Nosotros como ingenieros tenemos que ver a futuro lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo a modo de que igual, bueno, tal. En nosotros se están manejando mucho lo del medio ambiente. ¿De qué manera ayudar al medio ambiente sin perjudicar con las nuevas tecnologías? Hola, buenos días Radio Escuchas. Bienvenidos a un programa especial de Es Tu Noticiero. Un programa, un noticiero dirigido y producido por alumnos de la comunidad. A ver chicos, ¿y para ustedes qué es de GES Radio? Es un lugar donde podemos venir a expresar nuestras ideas. Que también les da a chavos voz y voto como en estos sets, ¿no lo crees? Claro, por eso de GES Radio, ¡Es Tu Radio! La clase en la que estamos trabajando es Educación Física. Estudio Ingeniería Industrial y pertenezco al equipo de voleibol. Pues es bueno hacer ejercicio para la salud, para ayudar al cuerpo a que funcione mejor, para estar saludables, fuertes, sanos. Bueno, yo estuve un tiempo así sin hacer nada y pues no sé, hasta me daba flojera estudiar, me la pasaba durmiendo, viendo la tele. Y ahora que estoy así más en el deporte, pues también me ayuda la escuela. De hecho, subí mi calificación este semestre, por eso de hecho. Yo de grande quiero ser maestra de Educación Física. ¿No es increíble todo esto? La escuela incluye un lugar para todos. En mi licenciatura de Educación Especial nos enseñan a atender las necesidades educativas especiales. Los centros o aulas poeta son salones adaptados para personas con discapacidad. Bueno, en el taller del lenguaje de señas nos enseñan cómo presentarnos, los saludos, los verbos. Es una inclusión social que se hace porque con todo este tipo de tecnologías y así en general todas las nuevas medidas que se están tomando hacen que la gente tenga una mayor igualdad y ya no estén ni menos ni más, sino que se puedan desenvolver lo más normalmente posible. Eso es difícil encontrarlo, pero se encuentra cuando uno entiende que uno puede. Todo lo que se proponga, uno puede. Pero la escuela no solo es estudio y trabajo, también es un espacio que nos forma para toda la vida. Y en eso los valores son fundamentales. ¿No es cierto? Ah, por supuesto, se aprende todo tipo de valores. La amistad, responsabilidad. El respeto a mis compañeros porque nos tenemos que respetar unos a los otros y no maltratarlos. El respeto a ellos mismos, a la naturaleza. Porque aprendemos a convivir con ella, no la sumarla, los beneficios que nos da ella y los que nosotros les tenemos que dar. La solidaridad, trabajando en equipos. La tolerancia. Empiezas a sensibilizarte con tus demás compañeros que tienen alguna discapacidad. Eso es importante, la tolerancia, porque además yo le comento a mis compañeros en las reuniones. El único inadaptado en el grupo somos los docentes porque somos uno y ellos son 50. Tenemos que entenderlos. A este nivel se aprenden muchos de estos valores, ya que estamos en un nivel superior en donde los valores se tienen que poner en práctica si queremos alcanzar algo. En este camino, los maestros y maestras asumen su gran responsabilidad y lo dan todo por nosotros, sus alumnos. ¿A ustedes, qué es lo que más les gusta de ser maestros? Pues lo que más me gusta de ser maestra es la posibilidad que tengo de poder transmitir lo que yo sé. Ser humano, para dejar huella, pues lo único que puede hacer es dejar conocimiento, dejar parte de él. Y creo que sería la misión que lleva un maestro. Poder aprender, compartir con los alumnos y seguir aprendiendo. Enseñar es un harto de amor. Cuando ponemos entusiasmo, paciencia, amor, las cosas se dan por añadidura. Y la gran satisfacción es cuando me he encontrado a muchos alumnos y me dicen que lo que se aprendió lo han utilizado y que les ha servido mucho. Ver en el futuro a mis exalumnos con una profesión, que sean personas exitosas. Sí, ese es el futuro que quiero para mí. Por eso estudio con mucha pasión. ¿Y ustedes, qué piensan? Estudiar es importante porque el futuro de una persona, pues, está en la educación. Es la única forma en la que ellos pueden alcanzar una razón en la vida. Es para vivir, para sentirte bien contigo mismo. Y ser más feliz. Nos hace crecer tanto en el ámbito social como en el ámbito familiar. Es ser alguien realmente en la vida. Creo que no solo me beneficio a mí, sino a la sociedad como tal y al país en sí. Nuestra CEP cumple 90 años y lo festeja abriendo más escuelas con mejores maestros y acercando cada vez más la educación al mundo productivo. Mirando de frente al futuro, juntos, construimos un México mejor para todos. Bueno, antes de continuar con el tema, quisiéramos dar unos agradecimientos para DGES TV, que cumplen dos años ya. Al equipo de DGES TV, que está ayudándonos a transmitir este programa. La verdad, sin ellos no podríamos hacer esto. Hacen milagros en los controles. Aquí en el chat también les están contestando. Nos ayudan con las cámaras. Muy bien su trabajo. Les queremos dar las gracias por permitirnos transmitirles nuestra opinión. Y, pues, felicidades por sus dos años al aire. Bueno, les mandamos unos saludos a las escuelas secundarias técnicas 17, 56, a la 64, a la 98, a la 105, a la 10, a la 48, a la 50, a la 55, por supuesto a la 14, a la 30, a la 33 y a la 56. Y la escuela secundaria técnica número 56 nos ha hecho una pregunta, que es, pero ¿cómo tenemos que actuar ante estos agresores? Bueno, lo más importante es que tú no contestes con agresión. Eso es lo más importante. Si tú quieres que la otra persona deje de agredirte, pues obviamente no le vas a decir, o agredirlo también con palabras que ofendan a la otra persona. Entonces no le vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Y le vas a dar un golpe. No, obviamente no. Primero, pues, tienes que hablar con la persona para decirle, oye, a mí no me gusta que me estés tratando así o algo así. Y si no entiende que… a lo mejor no va a entender a la primera. Es lo más común que no entienda a la primera. Pero bueno, tratar de hablar con esa persona. Y si no entiende, pues ya pasar con otras personas. Primero, si quieres, para sentirte como que más seguro, no sé, con un amigo, con tu mejor amigo, o con… Si esta persona no te puede ayudar, pues ya vas con un maestro o con el director. Y si pasas así a mayores, pues así, ¿no? Pues no acusarlo, pero decirle a las autoridades, pues que te están agrediendo físicamente y también psicológicamente, y que, pues, no quieres permitir esto. También es muy, muy, muy importante que le digas a tus papás que necesitas tener mucha, mucha confianza con tus papás, porque ellos son los que te van a ayudar a seguir adelante y ellos son los que están contigo, pues, la mayoría del tiempo. Y ellos te van a aconsejar… ellos son como tus mejores amigos y ellos te van a aconsejar lo que mejor saben, porque te van a aconsejar, pero con su corazón, ¿no? A lo mejor si le dices al policía, pues te dice, ay no, pues, no sé, pégale o algo así, pero no, tus papás obviamente van a querer lo mejor para ti, que sea lo mejor para todos, ¿no? Pero básicamente que sea lo que te convenga a ti, sin agresiones, para buscar una solución y pues que esto ya no prosiga. Bueno, para este tipo de soluciones también, ya cuando pasa un entorno más en general, se tiene en muchos lugares de ayuda y la de GES tiene una oficina de atención a la vulnerabilidad, en Fraser Bando 135, en el tercer piso. Por cualquier cosa que les suceda, chicos, vayan, acudan, infórmense sobre todo sobre las repercusiones que este tipo de problemas les puede traer, saben que no están solos y que tienen la mayor… que tienen mejor y mayores personas que los ayudarán a combatir este tipo de problemas, ya sea tanto por amigos, padres de familia, como los maestros y todo lo que están en la escuela. Y bueno, algo muy muy importante, ¿qué es lo que hace la sociedad de alumnos para evitar este problema? Bueno, pues más que nada, uno se apoya con los jefes de grupo, esto es muy muy importante, porque a través de ellos se puede dar el mensaje más claro hacia los demás compañeros. Con ellos se tiene una junta, una plática, que ellos pasen la voz a sus compañeros, ¿no? Es muy importante el trabajo en equipo, porque ellos van a pasar la voz, el mensaje, porque si esto se sigue repitiendo, es un problema que no solo afecta, bueno, a la persona como escuela, sino ya como sociedad. Entonces, si esto se puede dar un alto desde ahorita, nos va a ir mejor a todos. Pues sí, porque no es lo mismo quedarnos callados con el problema, porque si el problema nada más lo guardamos en un cajón y le damos el carpetazo, pues esto no va a servir de nada, o sea, no va a servir de nada que todos los alumnos estemos hablando con los maestros, hablando con autoridades, hablando con nuestros padres, si nada más nos están dando el avión, si vamos a tratarlo, vamos a tratarlo, pero si esto no pasa, entonces no sirve. Entonces, el chiste es que entre sociedad de alumnos, padres de familia, las autoridades escolares, entonces trabajar en esto, ver qué alumnos son los que están causando estos problemas de bullying, saber, digamos, no espiarlos, sino que ver psicológicamente cómo se comportan estas personas, si ver si vienen con problemas desde casa, o si han sufrido algunos traumas en su infancia que hubieran podido desencadenar esto, pues muchas veces no sería tanto que lo están haciendo por saña, sino que psicológicamente es en lo que se desencadena un problema anterior que pues en este caso nos estaría afectando a todos. Bueno, la técnica número 98 nos mandó un comentario, dice, el respeto a los demás es la base de la tolerancia y la seguridad integral. Bueno, pues sí, si no hay respeto, finalmente no tenemos nada, ¿no? Aquí sí que hay mucho de, si quiero respeto, pues tengo que respetar primero, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tal vez no me parezca lo que mi compañero esté pensando, su forma de ser tal vez no me agrade, pero pues así es él y con respeto se llega a la paz. Exacto, muchas veces sí, nosotros nos podemos llevar bien con todos, podemos ser los amigos de todos, pero muchas veces no te haces… vamos a ponerle un número, no te haces 200 amigos sin hacerte un enemigo, entonces no le vas a caer bien a todo el mundo, eso es seguro. Siempre va a haber una persona que te va a decir, no me caes mal, no me quiero juntar contigo, pero entonces esa persona, bueno, se lo pierde o así, déjalo con sus amigos a él, pero si te están molestando, no te dejes llevar por agresiones, no te dejes llevar por intimidaciones, tú nada más, ves, te está molestando, bueno, bien por ti, vas y hablas con autoridad, a esa persona se le va a tratar como se tenga que tratar, se le puede tanto en la escuela, se hablan con los maestros, ya también se le puede canalizar con un psicólogo muchas veces, que es lo que se hace en casos de bullying a los agresores y a las víctimas, se les manda con un psicólogo y también tú sigue llevando tu vida normal, tú no te dejes intimidar y sigue con tu vida normal. Ajá, o sea, todos te pueden decir, no sé, que a lo mejor estás muy chaparrita, pero o estás muy alta o estás muy delgadita o algo así, te pueden decir lo que quieres, pero también si tú sabes quién eres y de verdad, si tú te amas y tienes la autoestima, pues, alto, y tienes muy en claro de lo que eres y de lo que no eres, tampoco te tienen por qué como que afectar todos estos comentarios, porque, o sea, las demás pueden decir, Misa, pero lo que tú sientes de verdad, pues, es lo que es, ¿no? Lo que piensas de ti es como todos los demás te ven, si te dejas como que intimidar por estas personas, pues, hasta tú misma te vas a decir, ah, no, pues, sí es cierto, a lo mejor me sobra una blonjita o algo así, pero si tú dices, ay, no, pues, estoy bien, así estoy, o sea, no estoy, no estoy tan pasada de pedo o algo así y si lo estás, pues, no importa, o sea, si eres una buena persona y tú no estás haciendo el mal, así que también si te ofenden con cosas que la verdad no te importe y si te importa, pues, la verdad, trata de hablarlo con ellos y decirles, oye, es que no me gusta que me trates así o, oye, es que no me gusta que me digas eso, porque a lo mejor sí sé que soy así, pero, o sea, yo lo sé y es suficiente, no hay por qué comunicarlo con todos los demás. Bueno, la secundaria técnica número 64 nos hace un comentario de, debe generarse un respeto positivo en la escuela, se deben enriquecer las relaciones interpersonales, los maestros debemos de trabajar con los niños, por favor maestros, esto tiene tanta certeza en el… no, o sea, me encantó este comentario porque no sólo es cuestión de los alumnos, sino también la seguridad que los maestros nos brindan, porque si los maestros no trabajan con nosotros, ¿cómo podemos, cómo pueden ellos ejercer en nosotros una seguridad? Si nos ponemos a pensar, gracias a las exposiciones que en muchos trabajos nos hacen, por ejemplo, de qué es un proyecto de vida o qué hiciste esto para historia, cosas así, los maestros nos brindan una seguridad porque hay veces en las que los maestros tienen una cara así de, ay, de qué aburrición o rápido, rápido escuincle o algo así, pues nos hacen sentirnos nerviosos, como así muy tímidos y pues si tienen así como una mirada así de cariñito, así como, ay mira qué lindo así, pues nos hacen sentirnos a gusto, cómodos con nosotros mismos y nos dan la seguridad que necesitamos para poder seguir dando el tema, ya sé que otros compañeros estén jugando o algo así, pero sabes que alguien te está poniendo atención y aunque no te estén poniendo muchos atención, sabes que los conocimientos que tú adquieres en eso te ayudan y pues gracias a las personas que sí te están poniendo atención, sabes que no eres una mala cosa por así decirlo o no eres a una persona que nada más la tiran por indiferente. Bueno, la técnica 61, los padres de familia de la UDA digital nos mandan saludos y nos agradecen por compartir este tema tan importante. Bueno, pues sí, finalmente no es un tema sólo para los chicos, es un tema que nos debe de incumbir a todos, porque es un problema que, bueno, nos afecta como sociedad y como sociedad podemos salir adelante, porque todos trabajando en conjunto es más fácil y finalmente es un bien para todos. Bueno, también de la Escuela Secundaria Técnica 97, les mandan felicitaciones a DGSTB por su segundo aniversario al aire, también de la Escuela Secundaria Técnica 117, bueno pues nos están felicitando, que es muy buena información para los alumnos, que les está gustando mucho el programa, que es muy buena información para los que estén viendo el programa. De la Escuela Secundaria Técnica 64, que hay un programa también, es un método en donde se entrevista individualmente a los alumnos que agreden. Bueno, este método es muy importante en situaciones para encontrar focos de bullying en las escuelas, porque muchas veces pasan los maestros a los salones, alguien sabe que está pasando bullying en su salón, todos los alumnos se quedan con cara de, no, no sabemos nada, no, que aquí todo está bien, todo es color de rosa. No, muchas veces la verdad sale cuando se entrevista individualmente al alumno con un maestro o alguien de confianza, porque dicen, bueno, aquí nadie se va a dar cuenta si digo o no digo, entonces aquí es cuando se sienten más en confianza esos alumnos, es donde se debe aprovechar mejor estas situaciones, hacer entrevistas individuales con los alumnos para determinar si son víctimas de bullying. Obviamente los agresores pues van a decir, no, no, yo no hago bullying ni me hace nada, pero los que sí van a hablar en situaciones así son las víctimas y es aquellas víctimas una de las que queremos salvar, evitar que se sigan realizando estas prácticas. Bueno, y nos vuelven a preguntar que de qué escuela somos, yo creo que se acaban de conectar o empezaron a ver el programa apenas, repetimos, somos de la técnica 14 y bueno, ahorita estamos viendo el tema del bullying, como se habla ahorita, y bueno, sí es indispensable hablar con los alumnos uno por uno si es posible, como en este método, pues tenemos que ver exactamente qué es lo que ellos sienten, porque a lo mejor en grupo es un poco más difícil que se quieran expresar, pero a veces puede que sea más problema emocional que algo físico, entonces eso es muy importante tratarlo a fondo. Cuando uno se le acerca a esa persona y le das la importancia que pues necesita, la importancia que tienen y los haces entender que sí cuentan como personas y que tienen sus derechos, pues es cuando más ganas de alzar la voz les dan y eso es muy importante, que no se queden callados, porque siempre, todos tenemos voz por algo y tenemos que hacerle escuchar en cualquier momento, sea cualquier situación, jamás hay que quedarnos callados y menos cuando se trata de que alguien está abusando de nosotros. También es muy importante que por ejemplo los maestros o que los directivos o que los coordinadores o así con cualquier maestro que vayas, es muy importante que también te hagan caso, porque a lo mejor de por sí te estás armando de valor para ir con un maestro y decirle que te están molestando y aparte que este maestro no te haga caso, o sea que te diga ¡ay! o sea ignóralo o decirle ¡ay no! pues están suspendidos dos días las dos personas o de que te digan ¡ay! no te está haciendo nada o algo así, eso también es muy importante porque tú estás yendo con una persona esperando que te ayude y pues no hacen nada ¿no? y también por eso muchas personas no van porque dicen ¡ay! pues acusa a esa persona, o dile al maestro que te está molestando, que te está pegando y pues tú vas y el maestro o la maestra pues como que no le toman tanta importancia y lo toman como si no fuera algo tan grave porque dicen ¡ay! se están molestando entre niños, pero no, o sea así comienza todo, así comienza y pues vas creciendo con esta costumbre de que tú puedes hacer el bullying a quien tú quieras y pues ya de grandes pues obviamente no vas a ir con un policía y vas a decir ¡ay! me está haciendo bullying y no sé qué, pues obviamente no, o sea tú también tienes que tomar así como las riendas y pues decirle ¡no! pues tomarle un alto ¿no? pero sí es muy importante que te escuchen, o sea si te están diciendo esto es porque necesitan ayuda y no para decirles ¡ay! pues a ver ahí cómo le haces, o pues a ver tú solo, ¡no! o sea si van con alguien es porque obviamente necesitan ayuda y porque no pueden y no quieren estar solos en este problema. Sí, bueno yo creo que la peor decepción que podría tener un alumno sería que al momento de que quiere comunicar el problema con un maestro, que muchas veces los maestros no le den la importancia necesaria a esto, entonces pues dice el alumno ¡no! ¿de qué sirve que yo estoy mandando el problema? estoy comentándolo con mis maestros, si los maestros todavía salgo perdiendo yo, o sea muchas veces van ¡no! que me están haciendo esto y los maestros ¡no! es que de seguro tú ya le hiciste algo antes y ahora ya no quieres decir lo que le hiciste y así y te terminan suspendiendo a ti y al otro chavo entonces ¿de qué sirve muchas veces esto? es de lo peor que les puede pasar a los alumnos. Bueno pues, ¿qué tal esta disertación, esta mesa redonda que tienen nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 14 sobre este tema que nos importa y que nos preocupa a todos no solamente en nuestros subsistemas sino a nivel nacional e incluso internacional. El problema del bullying es un síntoma de nuestro tiempo, una situación que ha venido acrecentándose día con día y que debemos de tomar acciones precisas e inmediatas para que bueno, nuestros chicos sepan que la paz es el signo de la convivencia como decía Mahatma Gandhi, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. En unos momentos más continuaremos con este programa especial, sobre todo hoy en nuestro segundo aniversario en el que tenemos también una invitada muy muy importante. En unos momentos más regresamos aquí a DGSTV, TV Aprendiendo. 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 Gracias.